En el mes del amor llega a Canadá el salsero más aclamado por el público, Víctor Manuel. En dos únicos conciertos, en la ciudad de Montreal, viernes 22 de febrero, sala de recepción para Dis, 1833, Boulevard Q Laval, esquina con San Martín en Laval, presenta Silenciadores Gallo en Montreal. Y en la ciudad de Toronto, sábado 23 de febrero, en el Mirage Banquet Hall, 1917, Albion Road, no se pierda el concierto del sonero de la juventud, Víctor Manuel. Piques a la venta en los sitios latinos y Toronto Hispano, presenta Magdalena Arcos, The Real Estate, The Remax, concierto del amor con Víctor Manuel. En dos únicas presentaciones, viernes 22 de febrero, en Montreal, y sábado 23 de febrero, en Toronto, no te lo pierdas, Víctor Manuel te espera.